Buenas tardes a todas y a todos los compañeros, gracias a los compañeros de Geopatria que me invitaron a esta charla Yo no sabía que tenía que hablar después de Mariano, la verdad, es incómodo, pero bueno, algo de bueno hice en mi vida Como en costumbre, vengo muy desorientado, porque pensé que había dado una charla en un curso de 25 compañeras, compañeros Entonces me vine con todos los papelitos, con toda una historia del movimiento obrero que seguramente para lo menos me va a reemplazar con mucha más eficacia Así que esa parte, por el tiempo que tenemos para hablar, me la voy a ahorrar Yo venía analizando de mediados del siglo XIX hasta 1943, que voy a empezar en 1943, fue esa debilidad que tenemos los peronistas de pensar que solo el peronismo gobernó en la Argentina Pero la verdad, en todos casos fue uno de los pocos que gobernó bien en la Argentina, no hay ninguna duda Entonces con espíritu guiñelero me hice unos números, fue de años, empecé en 1943, 1944 con el estatuto del pie Y después se fue jalonando a partir de los cambios que hubo en otro país, 45, 63, 73, 76, 83, en fin, hasta llegar en otros días Realmente cuando uno analiza la historia y ve los resultados, lo fundamental es el vínculo entre los propios trabajadores Entonces, eso nace, la mejor solidaridad nace en los lugares de trabajo, compañerismo En este sentido la construcción tiene que comenzar ahí, como dice Martín Fierro, el juego para calentar siempre desde abajo Y después la organización se mira Es decir, trabajar colectivamente Y después hacer este tipo de charlas entre compañeras y compañeros para ver cómo nos damos ánimo y coraje Para seguir luchando por los principios que nos hicieron pertenecer partida y a la gente Es decir, la soberanía política La soberanía política, la independencia económica y la justicia social En el caso de los laboralistas nos inclamamos siempre por el tema de la justicia social Así que, y en este sentido vemos cómo con el peronismo le cambiamos la vida a los trabajadores Realmente después de los retrocesos que hubo cuando de repente aparece el general Perón Y sale la sanción del estatuto del peón en 1944 Realmente hay un cambio sustancial porque se incorporan todos los trabajadores rurales a la vida colectiva A partir de 1946, bueno, con la reforma de la constitución en 1949 se instalan los principios sociales Es cierto que después en 1957 la revolución llamada Libertadora dicta el 14 bis Y la verdad que nosotros utilizamos muchos artículos Fue un acto de debilidad otra vez de tratar de cooptar al peronismo en su momento Pero la única verdad es la realidad Y nosotros cuando defendemos a los trabajadores utilizamos muchos los principios Que se fueron degradando Pero tengo una buena noticia Macri ganó en octubre del año pasado y perdió en vigente Y nosotros a partir de ello, cuando el adversario pierde hay que jugarlo más Militando más y peleando más para que termine el mandato del año 2019 Pero para que nosotros tengamos garantizado volver en el año 2019 Porque realmente creemos que tenemos todas las circunstancias, todos los derechos Para ganar las elecciones y hacia ahí nos encaminamos en el 2019 Hay muchos temas Yo tengo una desgracia y una fortuna La desgracia es la edad y la fortuna que gracias a la edad que tengo En 1965 pude estar con el general Perón en Madrid Durante unas semanas tuve cuatro reuniones Algunas cosas no puedo contar Pero voy a decir algunas que sí puedo contar Estuve, yo era, se acuerdan en el 75, era mucho más joven que ahora De eso no hay ninguna duda Entonces le digo, general, ¿cuál es la mejor ley laboral para usted? Y me contestó, la que haga cumplir las leyes que existen Y este es el trabajo Porque realmente a pesar de estos gobiernos que tuvimos Este último, que quiso hacer estrago con la legislación laboral Y tuvo que pararse por una reacción Y fíjense que es contradictorio Gracias al radicalismo Paró el avance antiobrero de este gobierno ¿Por qué digo esto? Porque la sola enunciación del programa de reformas laborales Que quería hacer el año pasado el gobierno Era similar a la ley Banelco Radicales, la alianza Ahí paró Y entonces este nos permite a nosotros decir La diferencia que hubo No voy a ir mucho a la historia Porque si no va a ser muy largo esto y muy tedioso Pero la diferencia que hubo entre el 2003 y el 2015 Con lo que vino después es asombroso Fíjense que la Banelco Que fue esa ley La del soborno El primer acto que tuvo Néstor Kirchner Legislativo en cuanto a los derechos de los trabajadores Fue precisamente la ley que derogó La 25.250 Llamada ley Banelco Por la 26.837 Digo como esto parece una clase Para que tome el nombre de leyes Y refuerzo mi carácter de quinerero con esto Para que vean que es una simulación Esa ley realmente recuperó No solamente lo que había derogado La llamada ley Banelco Sino que recuperó Y instaló nuevos derechos y nuevos principios Haciendo, digamos Menos infortunada la vida del trabajador cotidianamente Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante me parece a mí Es el combate que se da cotidianamente En las reglas del trabajo Utilizando todo esto Y en el trabajo colectivo En eso para mí me parece esencial Yo fui delegado Fui secretario de un gremio Creo fundamentalmente en esto Y lo que a veces uno observa Que tenemos Y lo digo con todo respeto Una especie de crisis En la clase de dirigentes sindicatos Y por eso es necesaria La participación de los trabajadores En el ámbito de los sindicatos Es decir, tratando de construir No se trata, yo no estoy en contra de ninguno Lo que quiero Es que los dirigentes sindicales Realmente tengan ese fuego sabrado Que viene de los trabajadores Y que no pierdan No se achanchen No se aburguesen Y respondan realmente A estos intereses A partir del 2003 Con esta ley Bueno, fuimos recuperando derechos Instalando nuevos derechos Etcétera, etcétera Con el gobierno de Macri La verdad Es que intentó Durante dos años En sacar leyes En contra de los trabajadores Y afortunadamente Hubo una sola excepción Una sola ley Que pudo tener Que tuvo parte de adquisencia Con algunos dirigentes De la Secretaría No todos Algunos dirigentes Esto significó Un retroceso Y hay que decirlo Es decir, ahora tenemos que tratar De ver Cómo hacemos En las próximas elecciones No solamente Para ganar el gobierno Sino para tener Un congreso Que realmente elegirle En favor de los trabajadores Esto no es difícil de hacer Yo estoy convencido Que con las leyes vigentes Hoy Podemos defender Los derechos de los trabajadores Es decir Cuando uno ve Que lo que se pretende Desde el gobierno Es amilanar Asustar Cuando se instalan Techos a las paritarias Cuando se vierle impunemente Los derechos A la negociación colectiva La reacción Tiene que ser Desde abajo Construyendo Caminos Que traten de Corrías oblicuas Si se quiere A mí no me preocupa Que aparezca en un diario Que firmaron Un convenio colectivo Por el 15% Cuando sabemos Que la inflación No va a ser Menos del 20 En la medida Que haya después Cláusulas adicionales Dibujadas Lo que es realmente En las efectividades Conducentes Que Erigoyen Lleven a recuperar El poder activo El salario Y basta De decir Que empatamos Con el calza Del costo de vida Esa no es la función La función es pasar Sobrepasar El alza Del costo de vida Porque la evolución De los derechos De los trabajadores Siempre tiene que ir En ascenso No en un empate Lo que el logro mayor Que se está consiguiendo En los últimos tiempos Es un empate Y en buena hora Que es lo que puedan superar Esta línea Pero no es lo que está pasando Afortunadamente En el Congreso No pasaron En estos dos años Ninguna Ninguna otra ley Que no sea esta última Que acabo de citar Que fue evidentemente En un aspecto regresivo Pero me da la sensación De que En el año 2016 Tuvo bastante confusión En algunos sectores Opositores En el ámbito legislativo Donde no se sabía bien Si estaban Si eran Opositores O oficialistas Por eso lo llamábamos Opos oficialistas ¿No? Hablando De esto El general Perón Hablaba de las empanadas Mitad paloma Mitad caballo Hablando de la igualdad Y le preguntaba ¿Cómo es eso? Si es muy igualitario En una olla grande Fuemos una paloma Y un caballo Entonces Él hizo Ah Espanada Mitad paloma Mitad caballo Bueno Estas son Algunas de las cosas Que yo quería A ver En realidad Venía con Venía con 17 páginas Escritas Pero lo que voy a hacer Lo que voy a hacer No, no No voy a hablar De las 17 páginas Es dejarles Ya que taburé Dejarles Y después Le mando el trabajo Escrito Para que realmente Se pueda Difundir Entre las compañeras Y los compañeros Para que no es un relato Que tal vez Palomino Va a ser mucho mejor Que yo Pero yo me atreví A escribir Bueno Perdóname Para un Héctor No hay nada Lo mejor que otro Héctor Perdóname Héctor De paso aviso En la página Donde está el curso Podemos subir ¿Es así Pablo? ¿Podemos subir documentos? O link A un lugar donde podemos subir documentos Así que Busquen en la página del Patria El lugar del curso Que de alguna manera Allí les vamos a avisar Cómo acceder Al documento Del doctor Recante Bueno Voy finalizando Entre los intentos Fallidos Afortunadamente Que quisieron instalar Es terminar con cosas Que vienen Desde Son luchas Del siglo XIX Cuando los italianos Hablan de las tres ocho ¿No? Ocho horas de trabajo Ocho horas de estancia Ocho horas de esparcimiento La jornada De ocho horas de trabajo Que fue una de las primeras sanciones En 1929 En 1929 Se sanciona la ley De jornada de trabajo Ocho horas Fíjense que En el 29 El éxito Era una jornada De ocho horas Lo que quisieron instalar Es la jornada anual Uno de los intentos regresivos O sea Establecían Una jornada anual De dos mil cuatrocientas horas En el ámbito regresivo O sea Era trabajar Cuarenta y ocho horas semanales Durante los doce años En los doce meses del año Como si no hubiera vacaciones Por ejemplo O sea Excedían Excedían El límite Histórico De la jornada de trabajo Este Y al anualizar Y esto además Terminaban Con la La vida De trabajador El trabajador No podía disponer De un horario fijo Para saber Si un día Trabajaba a dos horas O que trabajaba a cuatro Entonces No podía tener una vida De esparcimiento De relaciones De política De deporte Lo que sea Porque no podía programar su vida O sea Era una forma de sometimiento No solamente De maximizar La tasa de rentabilidad De las empresas Sino de sometimiento Al trabajo Bueno Esas cosas Realmente La resistencia Popular La paró Y tenemos Realmente Hubo La dictadura Yo lo tengo A Roberto Vigón acá Y me acuerdo De la primera jornada Colectiva De lucha Contra la dictadura Cívico-militar La protagonista Empezó El movimiento Obrero El 27 de abril De 1979 Cuando los 25 Ya iban a la calle A pelear Esas cosas Tenemos que recuperar Porque hay valores Una de las cosas Una de las cosas preocupantes Es cuando se traten Los valores Y los principios Y cuando rescatamos Estos hitos históricos De lucha Del movimiento obrero No hablemos De la forestal No hablemos De la Patagonia Trágica Es decir Recordar esos derechos Históricos Para decirnos Tenemos fuerzas Morales Y vitales En el movimiento Obrero Para tratar De no retroceder Y avanzar En los derechos Porque cuando se avanza En los derechos De los trabajadores Se avanza También en la democracia Esa democracia No formal Sino una democracia De fondo Donde impere También la justicia Social Por eso Uno recupera Siempre En los momentos Históricos De retroceso Hubo reacción Del movimiento obrero En los últimos años El movimiento Trágico Es argentino Contra El gobierno Flexibilizador De Carlos Mendes Por ejemplo Siempre Siempre Hubo En este momento Se quiere revitalizar El movimiento El MTA ¿Por qué? Porque evidentemente Tenemos algunas Diferencias En el seno Del movimiento obrero Que está bastante Fraccionado En cuanto a las Direcciones sindicales Porque la realidad Se da En los establecimientos En las fábricas Donde los trabajadores No están unidos Ahí cuando hay un problema Que afecta Al colectivo De ese establecimiento De esa fábrica Los trabajadores Están unidos En el momento Eso hay que llevarlo Hay que tratarlo Que vaya ascendiendo Para que las cúpulas De dirigentes sindicales También tengan Una cabal representación De los trabajadores Esto va a ayudar Incluso políticamente Para que en 2019 Podamos tener Un gobierno De nuevo Peronista Un gobierno Donde el Frente Para la Victoria PJ Llegue realmente A tener Mayor presencia Tanto en el Congreso Hemos perdido En ese sentido Representación Y llegar al Poder Estributivo Nacional Que es realmente La herramienta Que necesitamos Para que se mostraran Los físicos Porque luchamos Y lucharemos Toda la vida Bueno, muchas gracias 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 por ver el video.